¡Hola! ¿Qué tal su día? ¡Bien! Los papás y los papitos no siempre se llevan bien. Pero Dusty y yo ya superamos este asunto de la copaternidad. ¿Horneaste algo esta noche? Iré a la pastelería camino al desfile. ¿Pastelería? A menos que no quieras que vaya. No, pero... Cuando repites lo que digo y sacudes la cabeza, significa que no quieres que lo haga. ¿Y qué dices de... ¿Qué? ¿Tal vez algo casero? No hay problema. Hornearé galletas caseras. ¡Oye! ¡Vuelve a tocar y te quedarás bien! ¡Sin dientes! Y gracias por el chocolate. Niños, les tengo una gran sorpresa. ¿Un billete? ¿Otra polín? ¿Otra pony? Este año, en Navidad, las dos familias juntas. ¡Sí! ¿Hola? ¿Abuelo Kurt? Oye, tu padre no conoce al Dusty mejorado. Eso es justo de lo que se va a burlar, ya lo verás. Ay, mamá. ¡Wow! ¿Es él? Se viste super cool. Aunque no lo imagino lleno de compras. ¡Pasti! Ven, amigo. ¿Podrías traer mi auto al frente? Es el esposo de Sara. ¿Y qué hace aquí? Es que mi papá también viene. ¡Papito! ¡Ahí está mi bebé! No ve a su papá desde hace tiempo. Solo fueron dos semanas, pero me pareció una eternidad, hijo. ¡Opina lo mismo! ¿Y él está con tus hijos la mitad del tiempo? ¡Sándalo! ¡Miren quién llegó! ¡Cuéntanos un chiste! Oigan, yo me sé uno bueno. Dos chiquitas están bañándose en la playa. ¡No, no, no! Arruinará la Navidad, Brad, te lo aseguro. La única persona que puede arruinar tu Navidad te está mirando ahora en ese espejo. Solo te veo a ti. Lo siento. Ven aquí. Listo, ahí está. ¿Sigue siendo tú, Brad?